¡Suscríbete! 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 ¡Es 70! ¡Es 70! ¡Es 70! ¡Es 70! ¡Es 50! ¡Es 70! ¡Es 70! ¡Es 70! ¡Es 70! no tienes nada, no eres terminal estas son las líricas de callejera ¿de dónde crees tú? ¡ah! y de mamera entiendo que no tengo, pero es mi manera el estilo con su foto que ella suena oye, mira la camisa venezuela en esta tarifa aquí donde ella es mi escuela el de original, viste quien le vuela duela es que tú eres bruja, bruja ya vuela es que nunca no me vengo original el estilo, aquí, del talento normal escucha, lo que te ves tu siempre me calardo tu weed ese del cielo me la ching office me lo invoke escucha que no llevo ¡qu pointa! qu pointa! qu pointa, qu pointa, qu pointa dame, qu pointa, qu pointa y qu pointa, qu pointa, qu pointa yeah, be WITHOUT ¡Feliza! 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 Convive, está claro, no hace falta ya la cota La condena, la condena, la cadena, la cormena Tú está claro cómo es esta, de ellos pasan las penas Por eso, convive, siempre llego y la combino Pa' que entiendan cómo es eso, el hombre con tal de los vinos Por eso, claro, convive, hay de palacera Por allá yo te enseñaba a rapear por la biena mera Pero escucha, convive, no deseamos ver nada Pero escucha, convive, no quiero aplacar gusano Pero coa, realmente estoy aquí porque yo soy el primero Dímano a Lundera, dímano a Lundera, dímano Y popetri, se mostrando y dando trases Pa' que aprenda a este en sí ¡Guau! Como dice la gente, el público lo sabe Son primo tuyo y la cobarde de Chávez Habla claro, coa Ya nosotros tenemos la decisión Ya nosotros tenemos la decisión Los dos son el magisteril mío, pero ustedes son profesionarios ¡Una huya, para el 70! Una huya por el 70 Ya sabemos que no van a hacer la huya por Elías Ahora una huya por Elías La huya no está tan fácil Una huya por el 70 ¿Qué le quiere a la otra ronda? Diego, lanza otra ronda y convive Que ahora entra un paliéser, empieza el iéser ¡Los quiero! Los comentarios, ya basta de la saliva Con convive esa camisa del pacto Simón Bolívar Tú eres loco, el hombre le pagó a todos sus primos Los sobrinos, tú estás claro y a todos te los combino Viene el hermano, la cuñada, la borrada Tú estás claro, la vecina y hasta la más rodeada Pero igual, igual aquí sigue el iéser Eres el mismo, tú estás claro y tu nalga se le estremece Soy el mismo pro, el que te enseña a hacer hipó El mismo que desde llegas de la voz de hipó Con el tombo serio, con pa' los que saben del hipó De cultura, del arte, está claro que esto suena atroz Por eso es que yo te digo, yo no quiero maquillaje Con convive, más claro, quítate un nuevo paisaje El hombre dice que es el colectivo Por eso es que tú estás claro, el hombre Jackie no está vivo No quiero el hombre que trepe, no quiero, lo soy Como ardilla, está muerto, el 70 muere hoy No quiero contarle a Liri, que regálale tu fe Pa' que entiendan cómo es eso y que la repito otra vez Sigue siendo el mismo liente Responde el 70 Mi lírica, en verdad son bandas anchas A ti se gana, mi hermanita La Pancha Escúchame, en el turno del territorio Con el tombo serio, con la calle, en el territorio Ahora vengo demostrando que estás lleno Vamos, Eliezer, tómate una foto Entiendes a que es mi guiño Entiendes que te vine yo a aplastar Soporto un fero, me meto en un destino Tú y Adi, anda, eso, ven y en él ¡Oh! 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 Este es un partido hasta más handy El número es el 70 Vas a creer una alanilla ¡Ahora sí! Yo amo a Valentina Este está fastidioso Se parece a Carolina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!